Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucas y bueno gente, hoy vamos a volver con Ye. Ye es un cantante español que reaccionamos una canción, por si no la vieron se la dejo por acá, la pueden ir a escuchar, es una canción espectacular, me gustó mucho, me gustó mucho el cantante, me gusta la manera que tiene de expresar, también si no vieron la otra canción que es la de Porta, Bruce Wayne, también se la dejo por acá, la pueden ir a escuchar gente que es un tema, me gustó una banda. Pero bueno, nada gente, hoy vamos a estar reaccionando a Ye, el tema se llama No te olvidas de él, no te olvidas de él se llamó, no te olvides de él, me lo recomendó un suscriptor, igual me recomendaban varios suscriptores que reaccionen a Ye, pero bueno nada, les prometí que iba a seguir subiendo a Ye y hace rato que no estoy subiendo. Pero bueno, nada gente, hoy vamos a estar reaccionando a Ye, no te olvides de él, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse, de dejar like, de comentar, por acá tienen mis redes sociales, para que vayan, me escriban, me hablen, me recomienden canciones, me recomienden temas, me recomienden artistas, me recomienden nuevos cantantes, que lo vamos a estar subiendo y no tengo mucho para hablar, quiero ir directo a la reacción, quiero saber de qué nos va a hablar Ye y vamos con lo que hace el video gente. Bueno gente, ahora sí estamos acá con Ye, no te olvides de él, video lyric oficial dice, así que vamos a tener letra, vamos con lo que va a ser la reacción gente, para, vamos a ponerlo en HD, que no haya problema, vamos a Ye gente, a ver que no habla Ye, no te olvides de él, a ver. Otro día me espera sufriendo aquí por ti, tú no sabes por qué, he descubierto cosas que ignoraba de ti, cuando he visto tu ayer, sigues enamorada de alguien que te marcó, y aunque digas que no, yo sé bien que es así, aunque el tiempo pasó, hoy os dijisteis adiós, aún recuerda su voz y ahora vas a mentir, yo sé que lo quieres, por mucho que me digas no te olvidas de él, ya no sé quién eres, todavía no ha borrado las huellas de su piel. Bueno, acá un minuto de canción y ya sabemos que está hablando de que la persona o la pareja no oía lo que él tiene, todavía no olvida a su ex pareja y lo tiene marcado, creo que en muchas relaciones pasa eso y es difícil, yo por eso estoy solo, no quiero tener relación con nadie, no, soy muy complicado, pero bueno, eso ya va más allá. Pero bueno, sabemos que es una canción de algo, no sé si diría ruptura amorosa, bueno, vamos a ver con qué nos sigue sorprendiendo de Ye. No te olvides de él, ya no sé quién eres, todavía no ha borrado las huellas de su piel, os he visto besaros viendo el amanecer, con los cristales empañados tu rota de placer, me has llevado a los lugares que estuviste con él, has sido la única persona con la que fuiste infiel. Cada vez que te miro yo no puedo evitarlo, aunque ahora estés conmigo no dejas de pensarlo, te llaman los prohibidos pero vas a negarlo, cuando esto se termine sé que irás a buscarlo. Se que irás a buscarlo. Otra noche en la cama te vigilo al dormir, por si sueñas con él. Desde que estoy contigo no puedo ser feliz, no lo vas a entender, perdón por ser así, pero no puedo seguir, nunca quise a nadie tanto, nunca me he sentido así. Quiero salir de aquí, sentir que eres para mí, no puedo quedarme mientras otro no salga de ti. Yo sé que lo quieres, por mucho que me digas no te olvidas de él, ya no sé quién eres. Igual no entiendo cómo se bancó todo eso, o sea, si ya la vio todo, que estuvo con otra persona, como chau, te fuiste, hasta la vista baby. No lo sé, todavía no ha borrado en las huellas de su piel. ¡Vete, mina! Romanticón, el G, Romanticón. Nada, lo tenían ahí de segunda opción el vago y... Y nada, le tocó, le tocó... Igual está loco porque, o sea, chau, te fuiste, amiga. O sea, si no me elegiste a la primera, a la segunda tampoco. Ya está, se terminó. Pero, pero bueno, nada, gente, espero que les haya gustado la reacción. La verdad que no es mi canción favorita de Shea, me gustó más la otra. Recomienden canciones copadas, no sean así, no sean así. No me quieran hacer poner mal con el amor ni nada de esas cosas, gente. O si hay una de amor, una que sea más positiva o no sé. Sorprendanme, sorprendanme, gente. Pero bueno, nada, gente, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse, de dejar like, de comentar. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. Yo sé que lo quieres, por mucho que me digas no te olvidas de él. Ya no sé quién eres, todavía no ha borrado las huellas de su piel. Os he visto... ¡Gracias! ¡Gracias!